Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! Sie学en die First Aid, sie wir uns und sie unterstützen. Echt eine gute Weihnacht. Ich liebe sie. Wir sind auch immer Freunde und Freunde. Wir sind immer auf die Dinge. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Er macht mich nicht weiter an, immer noch zuhören. Wie ich meine Eltern mit und an Ummmherz. Wie, CHEF, y también como un gran familia y amigas ¿Qué significa para mí? porque es la naturaleza y la naturaleza y la familia para mí ¿Qué significa para mí? El cálculo conciencia me dono una memoria Para mí, es un buen gusto para mí y ésta como comprobarías conmigo para mí y hablo conmigo Ahora quiero en paz para mi espetar otra gente y para abrir mi médico para conocer Günes No, 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 no. Leaders, kiko boso ta expect, kiko boso ta gusta di Apeji? Making new friends. Adventures. Teamwork. Exploring. Planning. Leaders, kiko boso ta expect di Apeji deng aya 19-20? More traveling. More kids. Fundraising. Exposure. More young leaders. We love Apeji. Come join us. We love Apeji. 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 We love Apeji, friends. We love Apeji. We love Apeji so it goes. y enseñar a otros cómo ser mejores líderes. ¡Excelente, gracias! ¡Thank you very much Grace! ¡It was brilliant to hear from you! ¡You're a fam! ¡It's the preparation to all girls! ¡The APG are recruiting now! ¡And they want you! ¡Visit Grace! ¡Or the Facebook page for the details! There's a car behind us. ¡Hello! ¡Yo Anne! ¡Yo Anne!